Si está en Mundo Drama, es porque es buena. Pudo hacerle. ¡Ayuda! 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 ¡Ayuda, por favor! ¡Ayúdame! ¿Qué pasó? ¡No sé! ¡Creo que Carlitos se ahogó con su juguete! Carlitos está bien. Gracias por haber traído a tu hermano al hospital, Marga. Quiero disculparme. ¿Se trata de lo que te pregunté? ¿Le contestaste a Yesa? Hicimos un boceto de la mujer que el testigo dijo que estaba con Yesa. Kulas, ¿acaso esta mujer de aquí le parece familiar? ¿Tú? Sin duda alguna. ¿Cuánto le pagaste a ese hombre para testificar contra Daniela? No soy el tipo de persona que haría eso. Casi habló con Marga. Y Marga admitió que contestó una llamada que era de Yesa. ¿Por qué dijiste que vi a Yesa? ¡Daniela! No, mamá, no voy a regresar. ¡Sigues quitándome lo que me importa! Lo estás perdiendo todo, únicamente por tu culpa. Lo que hizo tu mamá estuvo mal. Pero estoy segura de que ella te ama mucho. Digo, los padres, también nos podemos equivocar. Así que cuando veas que hacemos algo que está mal, puedes decirlo. Lo que más me sorprendió fue cómo me recibieron la tía Romina y Kasi. A veces me pregunto quién es la gente mala, pero quienes creí que eran malos en verdad no lo son. Kasi, me alegra que ahora te lleves mejor con Marga. En realidad, nunca imaginé que algún día sería amiga de Marga. ¿Quién iba a pensar que celebraríamos el Año Nuevo juntas? Pero estoy feliz de que estén aquí. Sé que aún tenemos problemas en la familia, pero algún día todos nos reconciliaremos. Aún falta alguien. Quizás necesita más tiempo la señora Daniela. Ya lo sé. Aunque por lo visto pasará mucho tiempo. Pero no pienso perder la esperanza. Espero que llegue el día a tope en que estemos todos. Ojalá que aprendan a aceptar y a perdonarse. Carlos, feliz Año Nuevo. ¡Feliz Año Nuevo! Bien. Mamá, ¿por qué celebramos aquí? Después de todo lo que hizo Daniela... Baja la voz. Tu papá quería venir. Además, no te da pena, Daniela. Pasaré el Año Nuevo sola. Oh, papá. Oigan, ¿está lista la comida? Sí, ya está lista. Buscaré el arroz. Ay, llama a Daniela para cenar. Está bien. Daniela. Vamos, todo está listo. Daniela. Romina. Carlos. Cuidado. Te ayudaré. Gracias. Romina. Muchas gracias, ¿sí? Por dejar que Marga se quede aquí. No es nada. No hay que involucrar a los niños. También te agradezco por haber ayudado a Carlitos, ¿sí? De no ser por ti, no me hubiese enterado. Tuve un aborto, Carlos. Yo no quería que eso pasara. Nunca lo quise, créeme que no. Pero no pude, no pude decírtelo. Tenía que ocultarlo porque solo así podía hacer que te quedaras. Carlos. Carlos, ¿pudiste hablar con Daniela? ¿Te dijo dónde fue que consiguió a Carlitos? Ella me dijo que alguien le vendió al bebé. ¿Y no te dijo quién fue? Toma, bebé. Espera, espera. Te daré agua, amiguito. Toma. Pero si el testigo estaba diciendo la verdad, Daniela fue la última en ver viva a Yesa. Ella debe saber algo. O tal vez ella mató a Yesa. ¿Pero para qué? ¿Por qué lo haría? Y ellas dos estaban embarazadas. Daniela abortó. ¿Acaso no te acuerdas? Suegro. Siento lo de anoche. Me sentía mal. La verdad, no quería incomodarlos. Por favor, darle las gracias a mi suegra y a Jino. Adiós. ¿Quién es? ¿Mamá? Marga. Marga, viniste. Pensé que jamás volverías. Estaba destrozada, hija. Muchas gracias. Vine a buscar mis cosas, mamá. ¿Qué? Me quedaré con papá. También me llevaré a Carlitos. Total, él no significa nada para ti. No, Marga. Marga, no me dejes. Por favor, hija. Por favor. Basta. Tengo que hacerlo. Si no, voy a terminar odiándote más. Le ocultaste demasiados secretos a tu familia. Ni siquiera sé si puedo seguir confiando en ti. Cada vez que te veo, solo pienso que tú me ocultas más cosas. No puedo dejar de pensar si en serio me dices la verdad. Ya no lo soporto, mamá. Por favor. Déjanos ir. Mientras aún queda el respeto que te tengo por ser mi madre. No, por favor. No, por favor. No, por favor. Quédate, Marga. Por favor. No te vayas. No me dejes, hija. Lo siento. Por favor. Quédate. Marga. 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 Oye, aquí tienes el vaso que usó Carlos anoche. También tienes la cuchara con la que comió Carlitos. ¿Qué estás haciendo? Ponlo aquí. Son para una prueba de ADN. ¿Por qué? ¿No querías saber por qué motivo Daniela planeó asesinar a Yesa? ¿Quiere decir que Daniela le quitó el bebé a Yesa? Julás es el papá de Carlitos. Julás es el papá de Carlitos. Julás es el papá de Carlitos. No, yo no quiero ser la desgraciada de Romina. No quiero ser la desgraciada de Romina. Hago lo mejor posible para arreglar mi familia. Sí, a veces discuto con Carlos, pero Marga, Marga siempre estuvo ahí para reconciliarnos. Ella siempre era la que unía a esta familia, incluso Carlitos. Pero ellos ahora no están. Se fueron, Nana. Marga decidió abandonarme. Daniela, cálmate, por favor. No importa lo molesta que esté Marga. Al fin y al cabo, sigue siendo su mamá. Debes darle tiempo. Lo que descubrió fue demasiado para ella. Ella no hubiera descubierto nada si no hubiera sido por esa maldita, por esa Romina. Solo intento arreglar mi familia, ¿no lo ves? Romina es la culpable de todo esto. Daniela, creo que deberías enfocarte en tu familia. Esto es lo que hago, Nana. Discúlpame, Daniela, pero me parece que eso no es lo que haces. ¿Sabes por qué? Porque para ti, Romina, siempre es un error. La culpable de tus problemas siempre es Romina. ¿Acaso no te das cuenta? Lo único que dices siempre es Romina, Romina, Romina. ¿Sabes? En vez de intentar disculparte con Carlos y Marga, compensar a Carlitos, darle prioridad a tu familia, demostrarles que cambiaste, pero no. Solo le echas la culpa a Romina. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que sea su amiga? ¿Que finja que ella no arruinó mi vida? ¿Por qué no? Romina es buena persona, Daniela. ¿No tienes que saber por qué, después de todo lo que le hiciste, yo no quise dejarla sola y sigo a tu lado? Porque sé que, aunque tengas tanto odio en tu corazón, en el fondo eres buena. ¿Sabes cómo? Romina cuidó de Carlitos en la cena de anoche. Le dio de comer al bebé. Lo atendió. No era nada de ella. Al bebé que tú adoptaste. ¿Así que Romina cuidó a Carlitos? Sí. ¿Y Carlos también comió ahí? ¿Tú lavaste los platos que usaron? No, después nos fuimos de allí. No, no, no. ¡No! Daniela, ¿por qué no me escuchas esta vez? ¡Nana, te estás equivocando! Romina no estaba siendo amable con ustedes. ¡Ella trama algo! ¡Daniela! Toma, tu café. Hijo... ¿Cómo está Marga? Está durmiendo, mamá. ¿De verdad Marga se quedará en la casa? ¿Qué hay de Daniela? Se quedó con la nana Esther, papá. Pero hijo, tú... Mamá, por favor, tome una decisión. Daniela no puede cuidar bien a los niños, así que ellos van a vivir aquí. ¡Ah! ¿Piensas dejarla sola por eso? ¿No queda lástima a tu esposa? ¿Te vas? ¿Y te llevas a los niños? Papá, Marga fue quien decidió venirse conmigo. Hijo, yo soy madre, sé lo que se siente perder a sus hijos. Daniela no puede cuidar a nuestros hijos. Están más seguros aquí, separados de ella. Tal vez así aprenda a pensar en nosotros antes que en ella misma. Está bien, hijo. Dile a Marga que se pase a mi cuarto. Yo dormiré en el cuarto de Gino. Bueno, bueno. Sí estará mejor ahí. Limpia, Gino. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Sigue el auto. Te dejaré esto. Asegúrate de que nadie se entere. Sí, señora. Muy bien. Listo, hijo. Ay, espera, ¿qué hora es? Hijo, ¿puedes terminar de limpiar el cuarto? Tengo que ir a preparar la comida. No te preocupes, mamá. Yo me encargo. Me aseguraré de dejar muy limpio el cuarto de Margar. Muy bien, hijo. Ya hice la cama. Está bien. ¿Marc García? Sí. ¿Quieres ir a la cárcel? ¿De qué hablas, señora? Conozco a la mujer con la que hablabas. Y sé que... Ella te pidió que hicieras una prueba de ADN... ...sin el consentimiento de todas las partes. Y eso es ilegal. Si no quieres ir a la cárcel... ...debes entregarme lo que ella te dio. Pero... No sé cuánto te pagó Romina. Pero... ¿Quieres arriesgar tu libertad? No sé, no. No sé, no. Tengo que ir a la cárcel. ¡Suscríbete! Tengo que ir a la cárcel ahora. Tengo que ir a la cárcel. ¡ nooit, no! ¡No! Tengo que ir a la cárcel. ¡Gracias! Tengo que ir a la cárcel. Ah, hijo. ¿Sí? ¿Qué? ¿Ya está listo? Sí, voy a barrer un poco. Ya sabes cómo es Marga, ¿no? Detesta el polvo. Muy bien. Yo la llamaré, ¿sí? Está bien, mamá. Bueno, bueno. ¿Qué pasa? ¿Por qué me ves así? Mamá, ¿ya tú conocías a Yesa? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué lo ocultaste? Eso ya no importa. Yesa fue parte de mi pasado. Nunca tuve la intención de dejarlos o de irme con Yesa. Hijo, de verdad no soportaba vivir con tu papá. Sabes cómo es él, ¿no? Sabes cómo es cuando se molesta. Hijo, sé que fui muy egoísta. No. No pensé en mis pequeños hijos. Solo pensé en mi felicidad. Hijo, te ruego que... Me perdones por lo que más quieras. Yo soy tu madre. Y sé que debí haber cumplido con mi deber, pero no lo hice. Hijo, hijo, aunque no lo creas, ni un solo día, dejé de pensar en ustedes tres. Hijo, muchas veces intenté comunicarme, pero... pero me daba mucho miedo. Hijo, hijo, perdóname. Perdóname. Oh, ¿qué es todo este drama? Nada, papá. Mamá solo está muy feliz de que Marga esté aquí con Carlos. Me parece bien. Además, ellos no tienen otro lugar a dónde ir. Voy a hablar con un testigo sobre lo que le pasó a Yesa. Adiós. Hijo. Mamá. Felicidades por tu buena suerte, Daniela. Tus planes siempre dan resultado, ¿no? No dejaré que la desgraciada de Romina me gane. Ella pensó que... llevaba la delantera. Pero no se dio cuenta... de que yo... siempre la superaré. Buen trabajo. Bien, bien, arruinaste sus planes. ¿Ah? ¿Segura que nadie sabrá la verdadera identidad del bebé? No. Nadie se va. No puede ser. ¿Qué? Dime, ¿qué te pasó? Sabana fue una trampa. Me engañó Romina. 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 Da la cara ahora. Romina. Sal. Sal ya. ¡Ah! ¡Hola! La muestra de ADN de Carlos. ¿Dónde está? ¿De qué rayos hablas? Ya deja de jugar conmigo. ¿Quieres hacerle una prueba de ADN a Carlos y a Carlitos? ¿En serio? Romina, un auto vigila la casa. ¿Pudiste ver quién era, Japoy? No. ¿Quieres que vaya? No. No es necesario. Creo saber quién es. Neil lleva las muestras, mientras yo atraparía a una rata. Está paranoica la bruja. ¡Cállate! ¡No es eso! ¡Les hiciste una prueba! ¿Para qué les haría una prueba de ADN? ¿Por qué lo haría? ¿Cómo se siente mi hijastra el no tener en tus manos ninguna prueba? Si revelas los resultados de las pruebas de ADN, usaré eso como evidencia. Si fuera tú, no seguiría con esos planes. ¿Por qué tienes tanto miedo de que sepan los resultados, ¿por qué tienes miedo de que de positivo? ¿Te da tanto miedo de que todos sepan que tienes al hijo de Yesa o te aterra que Kulas descubra que su querida nuera fue la que secuestró a su pequeño hijo? Estás delirando. Kulas no es el papá de Carlitos. ¿Entonces para qué viniste? ¿Por qué tienes tanto miedo de ese examen de ADN? ¿Por qué? ¿Por qué eso no tiene nada que ver contigo? ¿Por qué no puedes dejar de meterte en los asuntos de mi familia? Porque quiero hacer justicia. Bueno, si no quieres que revele esos resultados, tienes que decirme dónde está Héctor. No sé dónde diablos está Héctor. Daniela, sé que no será un problema encontrar a Héctor. Te daré dos días, ¿sí? Si después de eso no me dices dónde está Héctor, prepárate porque tu vida se arruinará. Daniela, debes comer algo, sí. Lo único que has hecho es beber desde que llegamos. Al menos este vino me ayude en algo, no como tú. ¡Vaya! Daniela, ¿no te ayudo a relajarte? ¿Qué puedo hacer? Ninguna de las dos sabemos dónde está Héctor. Exacto. No sabemos dónde demonios se escondió Héctor. Necesito encontrarlo pronto. ¿Y quién dijo que teníamos que esforzarnos tanto por buscar a ese tipo? Lo único que necesitas hacer es conseguir lo que ella tiene en su poder, que son los resultados. Una vez que los tengas, le puedes dar las malas noticias. No tienes a Héctor. ¿Crees que... ella caería en esa trampa? Daniela, este no es tu primer rodeo. Has mentido muchas veces para poder salirte con la tuya. ¿Crees que esta vez no funcionará? Romina, veámonos. Te voy a dar lo que tanto quieres. A Héctor. A cambio del resultado. Espera. ¿Por qué mejor no me dices todo lo que sabes y listo? Es el único favor que te pido. Señor, ¿qué más quieres saber de eso? Dime todo. Quiero saber cuál es el papel de Romina, qué le pasó a Yesa, y por qué fue que se murió. Ya le conté todo a la policía. Déjame en paz. Habla tú mismo con Romina. Ella no es la víctima. Yo soy la víctima. Tienes que decirme todo lo que sabes. ¿Cuál es la verdad? Dime, ¿te pagaron para que no hablaras? No. Todo lo que digo es verdad. La señora Romina no me compró ni me obligó. Es la verdad. ¿Qué intentas decirme? ¿Ah? Ya te dije la verdad. ¿Cuál es la verdad? Dímela. ¡Ya te dije! ¿Qué pasó? No, no, no me dirás. ¿Qué tienes? ¡Venga! ¿A dónde me llevan? Esperen, oigan, oigan. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Estás segura de esto? Neil, en serio quiero encontrar a Héctor. ¿Cómo estás tan segura de que no trama algo, Daniela? ¿Sabes cómo es? Una criminal. Estoy preparada, Neil. No le daré la oportunidad de salirse con la suya. Me aseguraré de que no pase otro día sin que esté tras las rejas. Hijo. Ahora no. Intento procesar todo. Solo quería agradecerte por no contarle nada de esto a tu papá. Yo solo hice lo correcto, mamá. Si le decía la verdad, ¿qué iba a pasar? Iban a pelear. Otra vez, pelearían. Ya estoy harto. Es verdad, hijo. Es verdad, hijo. Por eso agradezco que tú no le dijiste a tu papá que me fui con Yesa. Lo hice por la familia. No quiero darle más problemas a papá. Ya tenemos demasiadas tragedias en esta familia. Es lo único que puedo hacer para no empeorar todo. Hijo. Hijo. Lo siento, ¿sí? Daniela, ¿dónde está Héctor? Allá. ¿Intentas engañarme? Lo siento, Romina. Pero nadie se enterará de mi secreto. ¡Daniela! ¿Y si te empujo para que hables? ¡Suéltame! ¿A qué tienes tanto miedo? ¿No era lo que querías? Tú me obligaste a hacerlo. Llegamos a esto porque arruinaste a mi familia. ¿Por arruinar algo que ya no existe? ¿Quién le hizo creer a su familia una mentira fuiste tú? Porque tú asesinaste a mi hijo. Por tu culpa perdí a mi bebé. Por lo que causaste. Por ti. Me hiciste enfurecer. Y la víctima fue mi bebé. ¿Por qué me culpas de su muerte? ¿Y qué hay de Yesa? ¿También la asesinaste por mi culpa? Yo no maté a Yesa. Ella murió dando a luz. Pero te llevaste a su bebé. Te robaste a Carlitos. Te robaste al hijo del señor Culaz. ¿Daniela? ¿Carlitos es mi hijo? Dime la verdad, Daniela. ¿Soy el papá de Carlitos? ¡Contesta! ¡Sí, suegro! ¡Mentirosa! ¡Señor Culaz! ¿Cómo pudiste hacerlo? ¡Dime! Lo siento mucho. Lo siento mucho, pero tuve que hacerlo. Carlos me iba a dejar. Además, sé que ya te había dejado Yesa. ¡Señor Culaz! ¿Me traicionaste? Te defendí muchas veces, Daniela. Te guardé todos sus secretos. Y así me pagaste lo que hice por ti. ¡Señor Culaz! ¡Suéltame! ¡Señor Culaz! ¡Descarada! ¡Maldigo el día en que Carlos se casó contigo! ¡Señor Culaz! Cálmese. ¡Arréstenla! ¡Deprisa! ¡Ya, tranquilo! ¡Acálmese! ¡Túéntenme! Te traje comida para agradecerte por dejarme que me quede. Tranquila. No era necesario, pero gracias. ¿Por qué hay un sobre del centro de ADN? No lo sé. Ya está abierto. Presunto padre Carlos Bartolomé. Resultado negativo. Marga, ¿qué pasa? Marga, ¿estás bien? No entiendo. ¿Por qué? Probabilidad de paternidad, 25%. ¿Pero por qué? Si Carlitos en realidad no es tu hermano, ¿por qué coincide con el de tu papá? Solo 25%. Solo 25%. Es decir, es lo que debo averiguar. Me llevaré esto. Hijo, ¿sabes dónde está Marga? La cena ya casi está lista. ¿A dónde fue? Tranquila. Pronto llegará. Y tu papá se fue hace horas. ¿A dónde iría esta vez? Ya es tarde. Jefe, quiero denunciarla por secuestrar a mi hijo y asesinar a Yesa. Suegro, yo no maté a Yesa. Si me ocultaste la verdad sobre Yesa y me quitaste a mi hijo, entonces tenías un motivo para asesinarla. Pagarás por eso. Suegro, no fue así. ¿Ah, no? Héctor fue el que me dio a Carlitos. Yo no lo secuestré. ¿De qué rayos hablas? ¿De verdad eres cómplice de Héctor? Suegro, no lo era. Él solo se aprovechó de mi desesperación. Perdí a mi bebé. Estaba destrozada. No sabía cómo podía arreglar mi relación con Carlos si tenía ese bebé frente a mí. ¿Por eso te llevaste a mi hijo como a un perro? ¿No pensaste en mí, maldita? Suegro, me iba a dejar Carlos. Me alegra que lo haya hecho. Yo le diré la verdad, Daniela. Ya verás. Suegro, no, por favor. Marga, llegaste a tiempo para la cena. Vamos, hay que comer. Está en el taller. ¿Por qué? Necesito hablar con él. Ey, espera. Ey, cálmate un poco. ¿Hay algún problema? Vi esto en la casa de mi tía Romina. Tío, mira esto. Porque el ADN de ellos dos coincide. ¿Qué dices? Quiero ver. Coinciden en un 25%. Eso quiere decir que Carlitos sí es parte de la familia. Pero, ¿de quién será? Ah, hijo, llama a tu hermano. Dile que venga. Necesita ver esto. No dejaré que me engañes otra vez, Daniela. Jefe, llévesela. Te lo ruego, por favor. Tú, todo es tu culpa. Tú querías que esto pasara. ¿Por qué me echas la culpa de algo que tú hiciste con Héctor? Pagarás por esto. ¿Así que quieres jugar? Muy bien. Me aseguraré de que pagues más de lo que te imaginabas por todos los problemas que me causaste. La pregunta es, ¿te saldrás con la tuya? Esta vez no lo creo. Incluso tu propia familia te abandonó. Daniela, basta. Se acabó. Pues esto no se acaba hasta que yo lo diga. Hijo, Daniela te dijo, ¿quién le había vendido a Carlitos? Papá, podrían ser medios hermanos. Ya lo investigué. 25% significa que son medios hermanos. ¿Es nuestro hermano? Quiere decir que... Él es el hijo de Yesa. ¿Papá? ¿Qué? Carlitos. No lo entiendo. ¿Cómo Daniela consiguió al bebé? Daniela mató a Yesa y luego se robó al bebé y fingió que era suyo. Ella se confabuló con Héctor. Daniela nos engañó todo este tiempo, Carlos. A todos. ¡Soy un idiota! Hijo, cálmate. ¿Por qué volví a creerle a Daniela? Papá, es posible que mi mamá pueda explicarlo. Iré a hablar con ella. Marga, tu mamá no está en su casa. Está presa. ¿Qué? Con más razón debo verla. No, Marga, tú te quedas aquí. No irás. Es despreciable. Desde ahora, ella no es parte de esta familia. ¡Tenemos que olvidarla! Hijo. ¿Dani? Sabi, mi suegro ya sabe que Carlitos es su hijo. Y ahora resulta que él me acusa de haber matado a Yesa. Daniela, ¿qué piensas hacer ahora? Por eso debes buscarme un buen abogado. Oye, ¿por qué yo no tienes un abogado? Tengo problemas financieros. No puedo pagarlo. Busca un defensor público. Así no gastarás nada. ¿Sabes qué es Sabana? Ellos ya comenzaron a investigar mi caso. Estoy preocupada por ti. ¿De qué hablas? Lo siento, Sabi. No quería que esto pasara. Quizás a ti también te incriminen en mi caso. ¿Qué? ¿Cómo? Porque tú sabías todo. Y estoy segura de que Romina hará lo posible para involucrarte solo porque eres mi mejor amiga. No, 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 no puede hacerlo. Dani, no pueden arrestarme. Por eso necesitas ayudarme, ayudarnos. Te prometo que haré lo posible para no involucrarte. Bueno, 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 está bien. Encontraré el mejor abogado de la ciudad para que pueda resolver esto. Dani, mi esposo me matará. Intentamos prevenir eso, ¿no? ¿Qué crees que sería peor, tu esposo furioso o pasar tiempo en la cárcel? Bueno, 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 está bien. Quizás me derribaste, Romina, pero nunca perderé. Esto que hiciste me motivó. Prepárate, porque cuando salga de aquí, haré que el karma se vengue de ti. Eso explica lo que Mark y yo vimos en el resultado. No puedo creer lo que Daniela le hizo a Jeza. ¿Ahora me creen? Si fue capaz de hacerle eso a Jeza, seguro que también le hizo algo parecido a Robert. También confesó que en ese momento era cómplice de Héctor. Con eso confirmamos que trabajaban juntos. Por eso necesitamos que Daniela nos diga dónde rayos está Héctor. Para hacer justicia por lo que le hizo a Robert y a mí. Casi siempre visito a Roxanne. Pero no he visto nada que pruebe que Héctor fue a la casa. Ni siquiera llamó a Roxanne. ¿Y si está muerto? ¿Cómo? Aún no encontraron su cuerpo. Bonita, esté o no esté muerto. Solo quiere decir una cosa. Alguien más lo ayudó a encubrir todo lo que pasó en realidad. Pero Alvin está muerto. ¿Entonces él tiene más cómplices? Fue Eva. Ella fue una de las que me llevó al bosque. Muy bien. Te ayudaré a buscarla. Pero primero necesito hablar con Roxanne. Ella podría saber algo. No nos podemos detener hasta que hayamos atrapado a Héctor. Yo creí que Daniela era materialista. Y avara. Pero esto, Chino. No lo pienso aceptar. También estoy molesto con Daniela, Carlos. Pero ella no es la única que tuvo la culpa. ¿No dijiste que la ayudó a Héctor? ¿Y si él fue quien planeó todo? ¿Por qué defiendes a Daniela? ¿Ah? ¿Es una bebé? ¿Acaso no tiene conciencia? Si Daniela hizo lo que hizo, fue porque quiso. Ella es cómplice de Héctor, Chino. ¿Por qué solo Daniela está presa? Si hay alguien que tiene la culpa de nuestros problemas es Héctor, ¿o no? Por eso necesita pagar por lo que hizo. Es cierto. Tenemos que encontrar a Héctor. Dime, ¿él es bueno? Es el mejor, Dani. Vendí algunas joyas para esto, ¿sí? Para que pueda tomar tu caso. Gracias, Abby. Me salvaste la vida. Dani, será mejor que cumplas tu promesa, ¿sí? Que no me metan en esto. Mi matrimonio está en juego. De hecho, mi vida. Y bien, abogado, ¿qué opina de mi caso? Le imputaron los delitos de suposición de nacimiento y asesinato. Solo quiero saber si puede sacarme de aquí. Puedo sacarla ahora. Ya leí el informe de la autopsia. El caso no procederá porque no fue un asesinato. Ah, ¿y el otro caso? Con una fianza. Bueno, si usted tiene el dinero, puedo sacarla de aquí. No trabajo de gratis. ¿Zabi? ¿Y yo por qué? ¿No puedes sacar el dinero de la cuenta de tu papá? Usé todo ese dinero cuando pensamos que él había muerto. Todo lo que era de él ahora es de Romina. ¿Pero ese matrimonio aún es válido? ¿Puedo conseguir dinero así? Sí, porque aún se trata de una propiedad conyugal, señora. Y usted automáticamente tiene derecho a la fortuna de su padre, sin importar las circunstancias. ¿Por qué pones esa cara? Es igual que antes, Sabana. Solo 33%. No quiero una parte. Lo quiero todo, Zabi. No es suficiente para vengarme de ella. Lo veo muy difícil, a menos que ocurra un milagro y tanto Romina como su hermanastra desaparezcan. ¿Qué quiere decir? Hay circunstancias muy específicas. En primer lugar, Romina tendría que morir. Así todo el dinero pasaría a manos de su hermanastra. Luego tendría que morir casi Mondragón. Y así usted tendría la oportunidad de quedarse con el dinero. Pero, hasta donde yo sé, su hermanastra y su hija tienen la misma edad. Así que tendrá que esperar muchos años o un milagro para que eso pase. Yo puedo hacer el milagro, abogado. ¡Suscríbete! 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 Pronto saldrá Daniela. ¿Interrumpo algo? ¿Quieres robarme mi familia? Daniela, yo no te he robado nada, porque no son tuyos. Me gustaría informar algo. Yo sé dónde se encuentra Eva Romero. Eva, la policía. No puedo ir presa. Miren, chicas. La hija del asesino y la hija del violador. Como si tuvieras lo necesario para acosar a alguien. Llegó la hija de la criminal. ¡Roxan! ¡Ya basta! ¡Basta, Roxan! ¡Basta! Jefe, es Roxan. Se lastimó. Iré a verla. Voy a casarme contigo. Mañana iré con un abogado para solicitar divorciarme de Yvonne. No voy a darte la conciliación que pides. Y tú, te robaste algo que no era tuyo. Yvonne, ella no es la culpable. Tú y tu otra mujer arruinaron mi vida por completo. ¿Tú crees que arruiné tu vida? Yo perdí mi dignidad. Me enamoré de Victor. Espero que mi padre vuelva pronto. Tu madre va a luchar. Mujer contra mujer. Madre contra madre. Voy a recuperar a tu padre. La belleza es la mejor venganza. Ahora, el hombre está obligado a elegir entre las dos esposas. Mujer contrachnittstil. Y ahora, el hombre está obligado al провélare y arruinaron mi vida. Si no!